¿Cuáles son las obligaciones que establece la ley? En el caso de incumplimiento de esas obligaciones, el sistema contempla una serie de sanciones para incentivar el cumplimiento. Fundamentalmente, el tipo o la tipología de infracciones que dan pie a la aplicación de sanciones son de tres tipos. Es decir, o la no elaboración del plan de igualdad cuando es obligatorio, o la elaboración de un plan de igualdad pero que no respeta o no cumple con todas las exigencias de la ley en cuanto al contenido del plan, o en cuanto a los firmantes del plan, es decir, en cuanto a la constitución de la comisión negociadora. O el tercer supuesto sería aquel que constituye el incumplimiento no porque no se haya hecho el plan, no porque no se haya cumplido con lo que establece la ley en cuanto a contenido y legitimación, sino que se ha hecho el plan, está bien hecho pero directamente se incumple o se cumple de manera deficiente. Es decir, la empresa no da cumplimiento a aquellos objetivos que se han establecido a través de la negociación colectiva con la representación de los trabajadores o incumple las medidas. Fundamentalmente, esos son los tres tipos de incumplimiento que la ley contempla. ¿Cómo describe la ley de infracciones y sanciones esas conductas sancionadoras? Pues lo hace básicamente a través de infracciones graves e infracciones muy graves. Por lo tanto, esto da una idea o permite hacerse una composición de cuál es la importancia que el legislador le da a la materia de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Es decir, no contempla que estos incumplimientos puedan dar pie a infracciones leves. Directamente serán infracciones graves o infracciones muy graves. ¿Cuándo hablaremos de infracciones graves? Al principio de la sesión os decían que la obligación de elaborar y de negociar un plan de igualdad puede venir dada por la dimensión la obligación de la plantilla. Es decir, si ya desde el mes de marzo de este año hemos superado una plantilla de 50 trabajadores, en este caso ya tenemos la obligación legal de elaborar un plan de elaborar un plan de igualdad. Pero, insisto, como os decía, no es la única fuente de la obligación para la elaboración de un plan de igualdad. Es posible que esa obligación, con independencia de cuál sea la plantilla de la empresa, esté establecida en un convenio colectivo. O incluso, con independencia de cuál sea la plantilla o con independencia de lo que establezca el convenio colectivo, es perfectamente posible que la inspección de trabajo establezca o requiera, mejor dicho, en la terminología de la ley, la elaboración de un plan de igualdad en un periodo de tiempo determinado. Por lo tanto, nuevamente son tres las fuentes de la obligación para llevar a cabo, para elaborar y negociar ese plan de igualdad. Pues bien, si estamos hablando de incumplimiento de la obligación de elaborar un plan de igualdad, cuando esa obligación deriva de la ley, en función del tamaño de la plantilla, o bien deriva del convenio colectivo, en ese caso, los incumplimientos, las infracciones, infracciones serán de carácter grave. Por el contrario, cuando la obligación de elaborar el plan de igualdad derive de un requerimiento llevado a cabo por la inspección de trabajo, en ese caso, las infracciones serán muy graves. Como es lógico, la inspección de trabajo, tenéis que pensar que no actúa si no ha apreciado previamente el incumplimiento de alguna obligación en materia de igualdad entre mujeres y hombres y, en consecuencia, como consecuencia de ese incumplimiento que ha advertido, la actuación inspectora no es directamente una sanción, sino que es un requerimiento para llevar a cabo, para elaborar un plan de igualdad. Pues bien, si esa obligación de llevar a cabo un plan de igualdad vía requerimiento de la inspección del trabajo y seguridad social es incumplida por la empresa, en ese caso estaremos hablando de infracciones muy graves. Infracciones muy graves. Bien, ¿es esta la única posibilidad que tenemos como empresarios de ser sancionados por la inspección de trabajo si incumplimos nuestras obligaciones en materia de igualdad? Pues como podéis imaginar, no. Estas son las infracciones que la ley contempla para el caso del incumplimiento de la obligación de elaboración o de cumplimiento de los planes de igualdad. Pero existen otras obligaciones que tienen que ver con la efectividad de la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa y que también pueden dar pie a sanciones por parte de la inspección de trabajo. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, en primer lugar, al acoso sexual o por razón de sexo, así como al acoso por razón de orientación sexual, que está contemplado en los artículos 8.13 y 8.13 bis de la ley de infracciones y sanciones del orden social y en estos casos también la ley califica como muy graves estas conductas del empresario. Por lo tanto, cuando un empresario, cuidado, o alguien de la organización empresarial lleva a cabo una conducta que es encuadrable dentro de la categoría de acoso sexual, es decir, una conducta de naturaleza sexual que tiene como objetivo provocar un entorno hostil que denigre o que degrade la dignidad, valga la redundancia, del trabajador, en este caso de la trabajadora, estaremos hablando de una conducta de acoso sexual. Por el contrario, si la conducta, ya sea directamente del empresario o de alguien de la organización, con conocimiento o por lo menos con la anuencia del empresario, no es de naturaleza sexual, pero sí que tiene que ver con ese mismo objetivo de buscar la vulneración del derecho a la dignidad de la persona trabajadora, estaremos hablando de una conducta de acoso por razón de sexo, es decir, la única razón por la que el empresario o alguien de la organización empresarial lleva a cabo esa conducta hostigadora, esa conducta acosadora, es por el sexo de la persona trabajadora, en este caso por el sexo femenino normalmente. Bien, pues en esos casos, tanto en los casos de acoso sexual como en los casos por razón de sexo, como también, ya os he apuntado anteriormente, los casos por razón de orientación sexual, en todos estos casos la ley aplica la máxima calificación en materia de infracciones, considera que son infracciones muy graves. También considera que son infracciones muy graves aquellas conductas del empresario que no necesariamente constituyen un acoso, pero sí constituyen una discriminación, una vulneración del principio de no discriminación cuando esa conducta del empresario tiene como objetivo perjudicar la condición sexual del trabajador perjudicado. Es decir, por ejemplo, si se adoptan medidas en materia de promoción o de formación o de política retributiva, cuyo criterio, cuyo sesgo es el sexo, únicamente es el sexo del trabajador. Pues bien, cuando la voluntad del trabajador es perjudicar a aquellos trabajadores que tienen un sexo en beneficio de los que no lo tienen o que tienen el otro sexo, en ese caso estaríamos hablando de una conducta discriminatoria que, al igual que sucedía con el acoso, recibe el máximo calificativo por la ley. Estaríamos hablando también de conductas calificadas como infracciones muy graves. En este caso, el precepto que tipifica esta infracción es el artículo 8.12 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Lo mismo sucedería cuando el incumplimiento tiene que ver no con el plan de igualdad, sino con el registro retributivo, que ya os han hablado anteriormente de él. Pues bien, el incumplimiento de la obligación de elaborar el registro retributivo de la misma forma que sucede con el incumplimiento de la obligación de elaborar el plan de igualdad constituye una infracción grave, no muy grave, grave. Ahora bien, cuando de lo que se trata es de una discriminación por razón de sexo en materia retributiva, en ese caso estaríamos dentro del tipo descrito en el artículo 8.12 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Es decir, discriminación por razón de sexo, en este caso hablamos de infracción muy grave. Este es el panorama, el esquema de infracciones que contempla la ley. ¿Cuáles son las sanciones que acarrea cada una de estas infracciones? Pues muy rápido y muy fácil. El artículo 40 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social establece, en correspondencia con el tipo de infracciones leves, graves o muy graves, distintas cuantías para cada una de esas tres tipologías de infracciones, en función de la graduación que el inspector de trabajo pueda llevar a cabo en atención a criterios diversos como la dimensión de la empresa, la facturación de la empresa, el número de requerimientos de la inspección de trabajo incumplidos por la empresa, o por ejemplo también la reincidencia en el incumplimiento. Todos estos criterios de graduación de la sanción harán que la sanción económica finalmente impuesta por la infracción de trabajo sea superior o inferior dentro del marco económico que os digo a continuación. En el caso de las infracciones leves, la sanción económica, la multa, irá desde los 70 euros hasta los 750 euros. Es decir, tenemos todo ese marco que permitirá al inspector o a quien aplique la medida sancionadora determinar si la cuantía de la sanción se fija en su grado mínimo, en su grado medio o en su grado máximo. Pues bien, la cuantía inferior en el grado mínimo serían 70 y la cuantía superior en el grado máximo serían 750, como decía. En el caso de las graves, ¿cuál es el marco? Pues iríamos de los 751 euros hasta los 7500 euros. Igualmente, graduable en función de los criterios que haya apreciado el inspector en grado mínimo, medio o máximo. Y por lo que respecta a las infracciones muy graves, aquí las cuantías ya son serias. Iríamos desde los 7501 euros hasta los 225.018 euros. Por lo tanto, no son ninguna broma y por lo tanto hemos visto que muchas de las infracciones relacionadas con el incumplimiento de la igualdad efectiva tienen la calificación como muy grave. Por lo tanto, en función de todos esos criterios de graduación que os acabo de referir, podría una empresa incluso tener que llegar a arrostrar una sanción de más de 200.000 euros. ¿Son las únicas sanciones que contempla la ley? Pues no, hay más. Hay más. Y los que estáis acostumbrados a licitar contratos de la administración pública, pues lo tenéis muy presente. La ley de contratos del sector público, que es una ley del año 2017, establece que aquellas empresas que no cumplan con sus obligaciones, las establecidas en el artículo 45 de la ley de igualdad efectiva, no podrán licitar, no podrán contratar con la administración pública. Por lo tanto, no solamente tenemos un problema económico por la sanción que impone la inspección de trabajo, sino que podemos tener un problema mucho más grave, mucho más grave, derivado de ese incumplimiento, como significa el hecho de no poder acreditar, no estar libre de sanciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de igualdad. Para mí quizá esta es la consecuencia más dramática que tiene el incumplimiento de estas importantes obligaciones en materia de igualdad. Además de estas sanciones que os acabo de explicar, tanto las económicas como la prohibición de contratar de la ley de contratos del sector público, la ley de infracciones y sanciones contempla lo que se denominan sanciones accesorias, es decir, aquellas que se dan si la empresa previamente se está beneficiando de determinadas o está aplicando determinados beneficios en materia de cotización, por ejemplo, en materia de bonificación de cuotas a la seguridad social. El artículo 46bis de la ley de infracciones y sanciones del orden social establece que cuando se hayan impuesto sanciones a la empresa por infracciones muy graves, además de las sanciones económicas que hemos visto antes, también perderán de forma automática las ayudas, bonificaciones o beneficios derivados de la aplicación de programas de empleo desde la fecha en que se cometió la infracción. Por lo tanto, también la empresa podría tener que hacer frente a la devolución de bonificaciones de cuotas de la seguridad social si es que se ha estado beneficiando de ellas y con el efecto desde el momento en que se produce la infracción según determine la normativa sancional, perdón, la resolución sancionadora. Y además de eso, además de la pérdida automática de esas bonificaciones ya disfrutadas, se establecerá la prohibición de disfrutar durante un periodo determinado que la ley fija en seis meses pro futuro de las mismas bonificaciones. Por lo tanto, no solamente tienes que devolver las que ya has aprovechado, sino que además durante los seis meses posteriores a la notificación de esa resolución sancionadora vas a tener vetada, vas a tener imposibilitada el acceso a esas bonificaciones o esos beneficios relacionados con programas de empleo. Por último, con relación a estas sanciones accesorias, la ley contempla la posibilidad de dejarlas sin efecto si se establece la sustitución de esas medidas accesorias por la elaboración de un plan de igualdad. Si se ha aplicado alguna sanción que tiene que ver con acoso sexual o con discriminación por razón de sexo y no solamente nos han impuesto una sanción, sino que además hemos tenido que hacer frente a sanciones accesorias, como devolver bonificaciones de la seguridad social y no poder beneficiarnos de las mismas en los siguientes seis meses, esa última parte, esa sanción accesoria podría quedar sin efecto si nos comprometemos con la inspección de trabajo a llevar a cabo, a elaborar un plan de igualdad que sustituya esa sanción. En ese caso, esa sanción accesoria sí podría, por así decirse, desaparecer de escena. Y bien, con esto damos paso al debate que esperemos que sea bastante interesante y enriquecedor. Muchas gracias a todos.